Hello, hello my friends, en el siguiente video vamos a ver un tics para tener una mejor vida como DJ Ok ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí En esta ocasión vamos a compartir un pequeño tips que es muy funcional Yo sé que de pronto muchos de ustedes ya lo conocen Pero también sé que van a haber muchos más que no lo conocen Y que al finalizar este video van a tener que dar like obligatoriamente Porque va a ser un tip muy útil para ustedes En el día de hoy tenemos este sobrecito que lo vamos a sacar Y es, no sé si alcancen a notar desde aquí Vamos a ver Son unos protectores para los oídos ¿Listo? Como DJ uno de los elementos y como seres humanos debemos cuidar siempre nuestra salud Principalmente para un DJ yo creo que se deben cuidar mucho las manos Se deben cuidar mucho los oídos y se deben cuidar mucho los ojos ¿Listo? Para los oídos muchas veces cuando estamos trabajando en las discotecas O en los antros O en un evento Vamos a tapar esto por acá Siempre vamos a tener el problema De que cuando tenemos un monitor muy cerca a nosotros Y que verdaderamente lo necesitamos Nuestro oído va a sufrir De pronto Ustedes no lo noten Pero al pasar el tiempo El oído se va dañando Y ese daño que le estamos causando al oído No tiene vuelta atrás Después de que se dañe el oído Chao, chao No hay reversa A menos de que se mande a colocar de pronto Un oído biónico O algo así Bueno Estos son tapones convencionales No son tapones especiales O sea, no hay un tapón que diga uno Ah, es que es un tapón para DJ No Nada Ustedes lo pueden conseguir en cualquier ferretería En cualquier almacén Donde Vendan material para construcción Porque las personas que manejan material para construcción Los usan Mucho ¿Listo? Los carpinteros Los metalúrgicos Los maestros de obra Entonces Los van a poder encontrar Estos Que me compré Son A ver De esta forma Si se fijan Viene como en tres capitas Y lo que nos va a hacer Es que cuando coloquemos Nos coloquemos los tapones Y encima coloquemos los audífonos La vibración Del parlante No va a llegar directamente al tímpano Sino esto va a retener Mucha información Y de esa forma Vamos a cuidar Un poco más Nuestros oídos Entonces es importante Todo el tiempo Pues no es necesario Pero si Nuevamente lo repito Cuando vayamos a tocar en un antro Cuando tengamos un monitor Un parlante Muy cerca Es importante Tenerlos Usarlos Y de esa forma Vamos a Cuidar nuestros oídos Recomendable que por ahí Cada Mes Cada dos meses Por mucho Por mucho Por mucho Cada tres meses Comprarse Unos nuevos Estos son muy económicos Aquí En peso colombiano Estos me valieron Dos mil quinientos pesos Entonces Hay más modelos Yo encontré estos Sin embargo Hay otros Que son totalmente De goma espuma Pero bueno Para hacer este video Pues Quería mostrarles Estos Tapones Ok Entonces Al principio Va a ser un poco incómodo De pronto De pronto No van a escuchar Muy bien La música Pero es simplemente De acostumbrarse Y lo más importante Sus oídos Se lo van a agradecer mucho Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Chau